Música Leganés es un lugar en el que hay una larga tradición de trabajo transversal en los colegios trabajando materias como la seguridad vial, la sostenibilidad del planeta, entonces a través de este programa de ecoescuelas donde hay 16 colegios implicados llegamos a miles de niños en todo Leganés que están muy comprometidos con lo que es el reciclaje, la sostenibilidad, el mantenimiento del planeta, entonces la verdad que estamos muy satisfechos de este programa que ya lleva muchos años. Yo creo que la movilidad sostenible es uno de los grandes desafíos del futuro, no solo por ir sustituyendo por el calentamiento global, etcétera, sino porque yo creo que eso te cambia un poco el chip. Para nosotros todo lo que es los medios de transporte más sostenibles como por ejemplo ir andando, ir en bicicleta o utilizar los transportes públicos tiene que ser un eje transversal en el día a día de nuestras actuaciones no solo porque se contamina menos sino porque es muchísimo más saludable para todos los leganenses. Desde luego para nosotros estos próximos cuatro años van a ser muy importantes porque queremos relanzar ese tipo de políticas. Gracias. 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 Gracias.